Bueno, y en esta primera cuenta pública el presidente anunció también un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos. Vamos a conversar sobre esta propuesta y tomamos contacto con el abogado experto en derechos humanos y además ex integrante de la Comisión Ballet, Luciano Fuyú. ¿Cómo está abogado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué le pareció este anuncio cuando probablemente nadie esperaba que se siguiera buscando luego de las dos comisiones grandes que ha habido, la Comisión Retic y la Comisión Ballet, de los detenidos desaparecidos? Pese a que sigue familias buscándolo, no parecía haber un programa estatal. ¿Qué le pareció este anuncio? Bueno, la verdad es que, por supuesto, yo lo desconocía, pero no me extraña en absoluto, porque hay una tarea pendiente, que es una tarea de Estado, más que de gobierno. Fue atendido que el propio Estado, que en su momento lamentablemente, digamos, fue en contra de sus propios habitantes, ya sea por la detención y hecho de desaparecer a personas, el exilio, la tortura, etcétera, todo lo que conocemos de la época del año 73 del año 90. Todos los gobiernos, desde el año 90 en adelante, unos más, otros menos, pero todos los gobiernos se vieron envueltos, digamos, en la necesidad de hacerse cargo o hacer un aporte más importante de distintos lugares. El gobierno del presidente Boric no tiene, creo yo, ninguna posibilidad de no hacerlo. Es decir, hay muchas razones. Primero, porque es un nuevo gobierno, pero antes que eso, que es el jefe de Estado, es de una generación muy anterior a las generaciones de las víctimas. Es un tema que cruza, claramente, digamos, su gestión de gobierno, es uno de los ejes de su gobierno, el tema de los derechos humanos, entre otros, según se ha podido conocer y saber. Bueno, de tal manera que hacer esta iniciativa de búsqueda a 50 años prácticamente en plazo no es algo que sea innecesario, incorrecto, inoportunio. Es una obligación. Es una obligación. Es una obligación ética, moral, con la sociedad chilena, con los familiares de las víctimas, con la historia, incluso con las propias instituciones uniformadas, que son las que principalmente con la colaboración de algunos civiles, fueron los ejecutores, digamos, de esta suerte de exterminio y de desaparición. Luciano, como abogado de derechos humanos, haber participado de la comisión Ballet, que claramente tuvo también que conocer lo que había en la comisión RETIC, ¿de dónde debiera partir esta nueva búsqueda? ¿Cuál debiera ser el punto de partida? ¿Hay más información? Usted seguramente habrá visto o habrá sabido de casos donde no se entregó toda la información necesaria. ¿Dónde hay que buscar? Miguel Matilde, a ver, felizmente, a pesar que el tema es muy duro, muy difícil, felizmente Chile ha sido bien señero en el tratamiento del tema lento, por supuesto, porque ha faltado colaboración de actores importantes. Y la verdad es que, en general, si usted toma la comisión RETIC, la mesa de diálogo, la comisión Ballet, como instancias extraoficiales, no judiciales, no judiciales, porque ninguna de estas son instancias judiciales, se va a encontrar y existe material suficiente para seguir profundizando. Porque acá lo que se sabe, Matilde, es cuándo detuvieron a la persona. ¿Dónde la comisión? ¿Dónde la comisión? ¿Dónde la llevaron? ¿Quiénes son, en la práctica, la instrucción, al menos yo, autores de estos delitos, de lesa humanidad? Lo aquí es lo que falta, es decir, ¿dónde las dejaron? ¿Dónde? Porque sólo cuando usted pueda llegar a comprobar dónde las dejaron, ¿verdad?, va a poder entregarle a esa familia el cierre del duelo. Sabemos que no hay posibilidad de encontrar a todos los que todavía están pendientes de ser encontrados. ¿Y sabe por qué? Porque un número importante de esas personas fueron arrojados al mar, o a los cláteres de los volcanes, o a los lagos. Pero la razón, la humanidad, impone saber si los tiraron al mar, en qué parte los tiraron al mar. No es para que la gente vaya al mar, en las profundidades del mar, a buscar un cuerpo. Es para que cierre efectivamente el destino o el trazado, digamos, de la víctima y de su familia. Ahora, Luciano, hay también una tarea que tiene que servir, es bien urgente porque las personas que tienen esa información ya están muriendo. La mayoría de los que están condenados en Punta Peuco son personas de muy avanzada edad, que hasta ahora no han colaborado. ¿Se podría buscar ahí, se pudiera, digamos, tener esa esperanza de que dijeran ahora lo que no han dicho antes? Bueno, en esta materia de la esperanza es lo último que se pierde, pero yo quiero agregar una cosa adicional en materia de lo que usted dice. Es cierto, es absolutamente cierto, es decir, no solo los autores están muriendo, sino que también muchas víctimas, familiares de víctimas también se están muriendo, pero vienen otras generaciones. Pero en este caso hay instituciones, y no es efectivo, porque lo tenemos muy documentado en muchos juicios, no es efectivo que no exista conocimiento institucional muchas veces, digamos, de esta situación. Es posible que haya gente que haya sido ordenada, indudablemente. Pero ya lo esté, es decir, aquí existen miles de conflictos que hacían el servicio militar a la aquella época y se les obligó efectivamente, digamos, a participar en este tipo de situaciones. Esa gente puede efectivamente enchecar información. Además, en este país hay experiencia al respecto. En este país hay gente que ha conocido el tema desde distintos lugares, desde la política, desde la justicia, desde las reparaciones. Ahí tiene usted una institucionalidad y una modernización de las leyes que rigen estas materias. De tal manera, no es una tarea fácil, pero es un imperativo para el gobierno. Y yo creo que el presidente no se equivoca efectivamente en llevar adelante esta tarea. Y es una gran oportunidad, una gran oportunidad para las propias Fuerzas Armadas y Carabineros para que se logren de una vez por todas hacer el quiebre efectivamente de esta zona gris, por llamarlo de alguna manera, en que participaron en el pasado para que claramente no siga arrastrando en el futuro. Nadie quiere a las Fuerzas Armadas y a la Carabineros humillados por esta situación y ninguna otra. Entonces, los actuales mandos que entienden y me concien, entienden mejor efectivamente la situación, pueden ser muy fundamentales en la medida que se establezca un diálogo franco, de altura, con la comisión esta que el presidente va a organizar o ya organizó. Yo creo que entiendo, según me dijeron en la mañana, la habían vinculado al Ministerio de Justicia. Así es. Yo lo desconozco, pero bueno, ahí está la Secretaría de Derechos Humanos, pero aquí también el Ministerio de Defensa debe estar presente. Y me dijeron que el ministro Jackson, eso lo había aclarado durante el día, y por eso efectivamente ya está el ministro en el Ministerio de Defensa. Porque, bueno, usted dice, los actuales mandos pueden ser fundamentales, de hecho, y lamentablemente fue opacado por la manera en que salió el general en retiro, Ricardo Martínez, general comandante en jefe del Ejército, en el día de su salida precisamente presentaba un texto con un nuevo nunca más. Después de ese texto, supimos poco por todo lo que pasó con la ministra Rutherford y el tema de los dineros y ese caso judicial. Pero tal vez ahí pudiera encontrarse algún hilo por donde seguir buscando. Esa pudiera ser una alternativa. ¿Usted efectivamente cree que las instituciones tienen algún tipo de registro? Mire, sí, yo creo que hay registro. Es una tarea demasiado delicada en la que se hubieron envueltos y en la que ejecutaron para que no hubieran quedado registro. ¿Sabe por qué? Porque las instituciones armadas son instituciones estratégicas. Y siendo instituciones estratégicas, siempre existen efectivamente antecedentes que de una u otra manera van quedando registrados en su propia historia. Ustedes se sorprenderían lo que nosotros recibimos más de alguna vez en la Comisión Vález como información oficial, ¿no es verdad? de gente que había sido, que había estado teniendo una parte u otra entregada con la propia fuerza armada. Entendemos porque fueron anónimos, pero la verdad es que antecedentes hay. Y además los tribunales han hecho un trabajo muy arduo, muy lento, porque no han tenido cooperación prácticamente en esto, pero también hay una fuente de información, también hay fuente de información en la solidaridad, también hay fuente de información en la turroja. Entonces, hay una tarea de armonización a propósito de las comisiones de armonización que puede investigar efectivamente la iniciativa del presidente con toda razón y de forma correcta me parece que necesita llevar adelante. Si no resulta, perdón, Martín, si no resulta, ya que la anunció seguramente la base, pero si no resulta que nadie diga el día de mañana que su gobierno, o él en particular, se desentendió del tema. Ha habido una campaña que se llama la campaña de la gota de sangre, porque hay todavía muchas usanentes que no han sido identificadas y que se pretendía robustecer la base genética para poder hacer los contrastes de exámenes de ADN de familiares con personas desaparecidas para poder hacer ahí el match y poder entregar algo de las personas que todavía no aparecen. ¿Usted sabe qué éxito ha tenido esta campaña? Y en definitiva, ¿cuántas personas son las que todavía no sabemos dónde están? Bueno, yo perdí un poco la cuenta, pero de todas maneras, nosotros tuvimos más de 3.000 desaparecidos o hechos de desaparecer con ejecutados políticos. De aquí, todavía yo tengo la idea de que superamos más de 1.000, 1.200, 1.300 personas, a lo menos, que no se sabe el destino final. Se han ido ubicando algunos en provincias, en regiones o en Santiago. Mire, nosotros acabamos de, hace dos semanas atrás creo, dos semanas atrás, de terminar de agregar la causa de la masacre de Taino donde desaparecieron, es decir, no desaparecieron, también desaparecieron, pero ejecutaron a 38 campesinos. De esos 38 campesinos, logramos, por una información semi-anónima, se logró en su momento encontrar vestigios de 11 de las 38 de esa persona. Y se logró encontrar vestigios y, como tal, como bien dice usted, el match se hizo porque había un barco genético, no verdad, de ADN de algunos familiares. En el caso del padre de Pamela Pereira, que fue una de las víctimas, a él se le encontró solamente un pedazo de frente. Y con ese pedazo de frente se logró hacer el match y se supo que efectivamente había estado ahí. Claro, información de ese tipo pudiera ser fundamental para darle tranquilidad a la familia. Claro, una vía también es fortalecer esta base de información genética porque todavía hay osamentas sin poder identificar. Pero también va a ser central lo que usted nos menciona, de que las instituciones y personas jóvenes, tal vez, que participaron siendo mandados en esa época, puedan efectivamente entregar información. A lo mejor va a haber algún tipo de incentivo. No lo sabemos, pero claramente esta es una señal política que ha dado también el gobierno abogado, porque el próximo año, como usted bien dice, se cumple ya medio siglo del golpe de Estado y todavía claramente hay casi un millar de personas que no sabemos dónde están. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y, por supuesto, como esto va a seguir tomando cuerpo, seguiremos contando con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable. Gracias.